Bueno, muy bien, nos vinimos en esta mañana al polo. ¿Por qué? Porque hay novedades con respecto a lo de edilicio, pero también a lo deportivo. Estamos ahora con Facu, con Guille, que nos van a contar un poquito en detalle todos estos cambios. Primero, Guille, gracias por atendernos. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, gracias a vos, Eli. Y sí, contento porque estamos culminando ya con la obra, dándole los últimos detalles, tratando de cerrar todo. Creo que en esta semana estamos ya terminando de cerrar y después queda todo lo que es la escombrera y algunos detalles, pero ya estaría cerrado el gimnasio que tanto anhelamos y lo estamos buscando. Así que haciendo algunos detallecitos en la entrada, rellenando algunas cosas, poniéndolo lindo para que... Bueno, tenemos el 16, un torneo grande, un liprobo de volei, y un torneo provincial y estamos trabajando para que, bueno, ya desde ahí en adelante el polo ya sea una realidad y que tengamos las comodidades como todos queremos. Bueno, Guille, hablábamos fuera de cámara que, bueno, la parte que el temporal azotó tan fuertemente y que las chapas directamente se salieron, hay parte de las paredes que se quebraron. Bueno, todo eso podríamos decir que ya está a poquito de culminarse. Exactamente, sí, sí. Todo eso que destruyó ese tornado está a días de poderse terminar y, bueno, después van a quedar algunos detalles, pero ya esto es todo cerrado y va a ser otra cosa. Bueno, Facu, eso no impidió igual que se hicieran torneos, que se hicieran actividades, que se compitiera de manera deportiva. Bueno, contanos, Facu, cuáles son las novedades, quiénes están compitiendo, quiénes están por venir, además. Buen día, buen día para todos. Como vos dijiste, no impidió que desarrollemos la actividad, en este caso de Juego Bonaerense, con normalidad. Hicimos toda la etapa local acá en el predio, afuera, en la cancha de fútbol o acá dentro del gimnasio. Así que contentos porque tenemos nuestro espacio, siempre estábamos prestados y está bueno, tenemos, gracias a Dios, la predisposición siempre de una escuela o demás, pero está bueno tener nuestro espacio y ahora que está a punto de finalizar la obra, mejor todavía. Bueno, hoy acá estamos con el torneo de Fuxal, sub-15 femenino, con la etapa regional de los Juegos Bonaerenses. Acá en Salto nos está representando Cusa, con un selectivo de las chicas, y acaba de terminar recién San Pedro con Pergamino. Antes Salto le había ganado a Colón, y ahora estamos esperando que llegue Ramallo para jugar una de las semifinales. Pero por suerte todo bien, y arrancando, retomando la etapa regional, pos-vacaciones de invierno, que ya mañana empezamos a viajar a San Nicolás y a toda la ciudad de Añan de acá a septiembre. Bueno, además yo tengo hasta amigas que vienen a Humboldt, vienen a otros deportes, hay fútbol femenino también, bueno, contanos un poco también de eso, porque hay un gran abanico de posibilidades de hacer deportes aquí en el polo. Sí, claro, bueno, esto hace un tiempo cuando se decidió que la Intendente tuvo la decisión política de decir, reabrirmos el polo y se pueden hacer las actividades, para nosotros fue una solución y un crecimiento en la parte deportiva terrible. Acá está jugando el handball, bueno, ahora al vole también, NewConn adultos mayores, está desarrollando el CEF, que tiene alrededor de 800 alumnos que todas las semanas están circulando por este espacio, y como vos bien decís, acá no solamente es el gimnasio, sino también es la cancha de fútbol de atrás, donde también estamos prestándola a clubes, donde están desarrollando, hay fútbol femenino, hay futsal, hay handball, hay voley, un montón de actividades que se desarrollan. NewConn, también está el Zumba, donde está al lado, donde se viene diciendo siempre que hay Zumba y EFI, hay actividades para todas las edades y para todos. Así que, bueno, contentos porque, bueno, es lo que soñamos siempre, que esté inundado de gente, hay escuelas que están haciendo educación física acá, que, bueno, durante la tarde circulan chicos de diferentes escuelas, donde usan el espacio como para desarrollar sus clases de educación física. También tenemos varias actividades como taekwondo, boxeo, hay muchas actividades que, bueno, hay diferentes edades y gente que viene a diferentes actividades, hay circulación todos los días. Así que, contentos porque ya el funcionamiento está pleno, ahora falta que podamos terminar, que esto se va a dar en días nada más, así que, contentos de poder tenerlo ya casi terminado todo. Guille, ¿qué pasa con el ciclismo? ¿Hay novedades? Porque se hicieron muchas actividades en la primera parte del año del ciclismo, y se hizo un gran despliegue al respecto de esta actividad. ¿Hay alguna novedad? Digo, ¿mediano, corto, largo plazo? No, el ciclismo tiene las carreras que son las que se hacen siempre los fines de semana, no todos los fines de semana, pero sí se están haciendo con bastante frecuencia, y tienen una gran cantidad de aficionados, adictos al deporte, que, bueno, hay gente que viene de lugares vecinos, y ya te digo, nosotros la pista que tenemos en Salto, que es un orgullo para nosotros, y el polideportivo, que también lo tenemos en muy buen estado, donde hay un playón también, donde la gente lo usa a diario para ir a recrearse, para practicar deportes, hay muchos clubes que están desarrollando sus prácticas ahí, así que, bueno, tratando de tener eso en perfecto estado, siempre, por así decirlo, renegando porque se rompen las cosas, no se cuidan como deberían, y, bueno, estamos siempre ahí tratando de reparar o de mantenerlo, pero tenemos un espacio hermoso, que es el Polideportivo Municipal Luis Lagoa, que realmente, bueno, tanto para el ciclismo como para el rugby, que está ahí trabajando, y también muchos clubes de fútbol que están haciendo sus prácticas semanales ahí, en el playón o atrás del cuerpo de baño nuevo, que, bueno, realmente a nosotros nos llena de orgullo, porque es realmente una gran solución para muchas actividades y muchos clubes. Paco, ¿cuál es el próximo objetivo a nivel deportivo? En cuanto a los Juegos Bonerenses, tenemos de acá, como había dicho hoy, hasta mediados de septiembre, toda la etapa regional e interregional, que eso es lo que hace, es clasificar a la final provincial, que se va a dar en Mar del Plata, el 28 de octubre. Prácticamente todos los días de acá a septiembre tenemos competencia, mañana básquet, una parte, el viernes otra parte de básquet, el lunes vamos a Pérez Millán con el fútbol femenino, y así toda la semana se desarrollará toda la cantidad de deportes, de escuelas o equipos libres, para tener la suerte de participar en la final provincial. ¿Cualquiera se puede anotar? Digo, si tienen un grupo de gente que hace algún tipo de deporte, ¿se pueden acercar con su equipo o de manera individual, también se puede acercar cualquiera, digo, a ser parte de alguno de estos deportes? Sí, totalmente, para poder practicar cualquier actividad, tiene que acercarse, venir al lugar o preguntar a qué horario, y bueno, están abiertas en la inscripción siempre todo el año, tanto para el CEF, para los talleres municipales, puede incorporarse en cualquier momento, sumarse, así que bueno, invitamos a todos aquellos que quieran sumarse, tenemos folclore, también hay taller de memoria, bueno, que terminó hace un ratito, tenemos Newcom, que hay dos grupos diferentes, así que hay mucha cantidad de gente practicándolo, y bueno, están adultos mayores, que son un grupo muy numeroso, que juegan al tejo, que hacen sapo, que hacen tenis, ping pong, hay badminton, bueno, hay un montón de actividades que, bueno, aquellos que quieren hacer algo, seguramente van a encontrar su lugarcito, y por ahí a lo mejor descubren su deporte. ¿Por qué no? Guille, por último, entonces estamos a días nada más, de concretar ya definitivamente, este polo, digo, en términos de edilicios. Exactamente, sí, a decir, a tenerlo cerrado completamente, a poder decir, bueno, traemos un evento, traemos una actividad, que de hecho lo estamos haciendo, pero bueno, el hecho de tener todo el frente abierto y eso, entraba, entraba un frío barro, pero bueno, como el de hoy. Ahora ya cambió muchísimo, estamos hablando recién con los profes, que cambió muchísimo, muchísimo el clima acá adentro, ya al cerrarlo, y eso que faltan algunas chapas, que bueno, por una cuestión de, bueno, Miguel que está, Miguel Guridi, que está con la gente trabajando, lo usa para subir y eso, por eso no se pusieron esas chapas, pero bueno, faltan las cumbreras, y ya estaría terminado esto, y después, bueno, se harían los portones, que se faltaría, se cierra, y ahí quedaría totalmente cerrado, que es cuestión de días, no el tema de los portones, pero sí la parte de las chapas, y todo lo que significa, todo lo que, lo que nos llevó el tornado ese, así que bueno, los invitamos a que se acerquen. Exacto, sí, obviamente vamos a estar cerca, para obviamente, verlo terminado definitivamente, que bueno, es un objetivo, que ya se han propuesto desde hace mucho tiempo, así que bueno, a ustedes y a todo el equipo, queremos felicitarlo, muchísimas gracias. Así que bueno, los esperamos, tenemos ahora el 16, 17 y 18, 16, tenemos el torneo regional de abuelos, adultos mayores acá, tenemos también, comienza la Liprobo, que es el torneo de volei, tenemos las finales de handball, del regional de handball, que se juega, la liga de handball, se van a jugar acá, las finales de este año, y también tenemos el 2, o el 6, el boxeo, el 6 de septiembre, tenemos boxeo también acá. Así que bueno, tenemos un montón de actividades, y estamos organizando ya, un torneo de futsal, para que bueno, categoría, su 14 de varones, y su 16 de mujeres, para que todos los viernes, puedan tener competencias de futsal, acá en el pueblo, así que, tenemos varias actividades, como para aquel que no quiera practicarlas, que quiera venir a disfrutar, y a ver. Porque también se puede hacer de público. Sí, 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 puede ser de público, venir a pasar un lindo momento, y disfrutar de las instalaciones. No, gracias a ustedes.